En primer lugar, felicitaros por esta liga y este campeonato que habéis hecho. Ahora, pues a disfrutar de esta fase de ascenso, es una cosa que no se vive todos los días. La verdad es que subir a Primera Nacional siempre es un sueño y después de todo lo que ha habido en Ciudad Real. Pero bueno, esperemos que este sueño se haga realidad y hay que ir a por ellos y hacer que Ciudad Real siga siendo una ciudad de balonmano. ¡Vamos Alarcos!